El Club Náutic El Balís presentó en el Spa y del Mar del Salón Náutic de Barcelona las regatas que se organizarán durante la temporada de 2014 haciendo hincapié en el Campeonato Europeo de J80 que se celebrará del 28 de junio al 4 de julio del próximo año. Un evento muy esperado por el club que contará con la presencia de una flota muy numerosa, en la que participarán regatistas de élite. España en el J80 es un país líder. De hecho, llevamos ganando los últimos mundiales desde el año 2007. Con lo cual esperamos hacer un buen resultado. Los jóvenes regatistas que formarán parte de la iniciativa Somni Río 2016 también estuvieron presentes en el acto. Esta iniciativa impulsada por la Federación Catalana de Vela tiene como finalidad apoyar a estos deportistas para conseguir clasificarse para el equipo español de vela olímpica para los Juegos Olímpicos de 2016. Los juveniles que tenemos ahora en España en Vela Ligera es una de las mejores etapas de nivel de juvenil de los últimos 20 años. Y si tengo que recordar también algunas sagas, es cuando la época de los d'Oreste. Pero ahora, tanto en Cataluña tenemos dos o tres tripulaciones como en el resto de España, hay siete o ocho tripulaciones que han demostrado en las clases juveniles unos éxitos, la verdad, que yo creo que no se les valora suficiente. La presentación, que contó con un gran número de asistentes, abrió camino a lo que será un gran año prometedor para el club náutico El Balís. ¡Gracias!